En el momento hemos sacado por medio 80 personas y aparte hemos sacado de los personales el cortado de la puerta de alumno ¿Cuántas personas delante? Más o menos unas 25 personas que son los que han estado apoyando y me he aprendido de toda la masividad Son solamente a nivel primario, no hay quemaduras Además estamos recibiendo el apoyo de Camiones Internas de la Municipalidad de La Victoria y se da mal Esto nos llama la atención porque no es la primera vez que es un problema recurrente Nosotros tenemos una ley que establece claramente que obliga a la Seguridad Social a atender a los bomberos cuando sufren un accidente en acto de servicio y en este caso este bombero ha estado combatiendo el incendio y producto de esa labor ha sufrido un accidente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!